La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo Sesto. De verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en que estuve en su casa, cuando cocinaba él, que era maravilloso anfitrión, tomar vino, componiéndome atada a nada en una servilleta, todo el disco, lo que le faltaba, estaba yo enfrente de él y lo seguía componiendo. Maravilloso, guapísimo, cantante, extraordinario, extraordinario en todo. Diez años en el primer lugar del Hit Parade. O sea, todo mundo lo admiraba. Juan Gabriel, yo vi a mi compadre cómo admiraba a Camilo, porque Camilo ya era Camilo Sesto y Juan Gabriel iba subiendo y subiendo, pero él lo admiraba mucho. O sea, era algo fuera de serie. ¿Que ya no lo voy a ver? Pues no, ya no lo voy a ver. Y sí me duele, sí me duele mucho, así como me dolió Juan Gabriel. Gente que marcó mi vida. Mi padrino en la balada. El que me enseñó a cantar con sentimiento. El que era muy amigo de mi madre. Y cada vez que íbamos a España, se iba con Camilo, inclusive sola con él. Se iban a comer y lo aconsejaba. Y no iba ni yo, porque querían hablar ellos dos. Porque le tomaba mucho en cuenta a mi mamá. Camilo, una gran persona, una gran pérdida. Está muy triste mi corazón. Ahora desde tu celular. Ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas. Promociones. Y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio. Y nuestro canal en YouTube, Comunidad Radio TV. Comunidad Radio. Toda Música